La información policial es una presentación de Malacara, Hospital Eche, Lara, Cepa, Carnes Tacuarembó, Senfer, Flores y Martínez. Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de la jornada. Un fin de semana movidito tuvimos en la frontera, comenzando con lo que ha sido la tarea de inspección de aglomeraciones, fiestas familiares, asados, cultos en iglesias. La nueva moda de salir ruta afuera en zonas suburbanas, zonas rurales, algún predio rural o sobre la propia ruta. Ruta afuera, juntarse a escuchar música y a estar juntos aglomerándose. Se solicitaron nuevas medidas y respaldo de la Fiscalía por parte de la Inspección General por este tipo de situación. Veremos en qué culmina el asunto. Los números en Rivera han empezado a descender, afortunadamente, pero no hay que bajar la guardia. También somos el departamento que a esta altura, junto con Durano, es lo que más han vacunado. En la jornada de hoy de mañana, detuvieron a dos personas en la décima por intentar robar una barraca en Cuaró y la línea divisoria. En la tarde de hoy, se produjeron dos allanamientos por parte de la General Nacional de Antidrogas y la Dirección General de Tráfico Ilícito de Drogas. Dos allanamientos, uno en el Cerro del Mar, otro en Juana de Oriol, casi la línea. Se incautaron celulares, cogullos, se detuvo una pareja. El hombre tiene profusos antecedentes penales, vende drogas hace muchos años. Se llevaron, los llevaron a ambos en su propio auto, que fue incautado. Personal del plantel de perros trabajó en el lugar. Seguramente en la jornada de mañana tendremos resolución respecto a este tema en especial. Comenzamos ahora con las formalizaciones y las actuaciones judiciales que tuvieron bastante movidas en el fin de semana. Respecto a los hechos ocurridos en el juzgado, en el juzgado el pasado jueves y viernes, cuando se hicieron allanamientos en una de las viviendas donde reside una de las juezas de familia Rivera y se incautaran allí algunos elementos, se detuviera al esposo de esta, de la sala de enfermería de una asistencial en Canámbula, robaron un celular propiedad de una funcionaria y otro segundo propiedad de un paciente de una de las asistenciales locales. Este hombre finalmente fue formalizado por tres delitos de hurto, uno de ellos especialmente agravado, un delito de daño especialmente agravado, todo el régimen de reiteración real, 120 días de prisión preventiva, periodo que deberá utilizar la Fiscalía para consolidar los cargos contra esta persona. Se indagará a la esposa del mismo en el marco de esta investigación. En la madrugada de viernes para sábado, se produjo una balacera en una vivienda que es en Barrio La Colina, Pasaje 6, un lugar que ya a esta altura se ha hecho famoso porque han habido incendios, han habido balaceras varias. Treinta vengas aproximadamente se rescataron en el lugar, todas habían dado contra una pared frontal y lateral, los proyectiles atravesaron la vivienda. Tiene todo el estilo de la intimidación de la banda que hoy gobierna el tráfico de drogas en la frontera, no lo podemos afirmar, pero evidentemente hay un intento de intimidación, de repente a las personas que viven en aquella vivienda. Un hombre estaba practicando tiro en un club de tiro de Ruta 27 y resultó lesionado. El día de la arma de fuego con el edificio de entrada en muslo, sin edificio de salida, fue el laudo médico para este tirador. Fue detenido un hombre de 33 por parte del personal de la Quinta, tenía denuncias desde el mes de marzo por violencia doméstica, varios desacatos, tenía prohibición de comunicación, acercamiento y volvía y volvía y volvía. 60 días de prisión preventiva determinó para el mismo la justicia en esta instancia. Otro hecho de violencia doméstica, hombre de 35, requerido por el tema, la violencia era dirigida a su hermana, reiterado desacato, se le había también indicado que no concurriera más a nadie, el hombre volvía y volvía, la condena ahora por reiterado delito de desacato agravado, desde nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo. La Brigada Nacional Antidrogas y la Dirección General del Tráfico Ilícito realizaron el viernes un par de allanamientos en el Paso de la Hormiga, detuvieron en calle Felipe de Carapé a una mujer de 45 años, allí se encautaron 735 gramos de cocaína, un par de balanzas, celulares, dinero en efectivo. También se intervino en una vivienda próxima un hombre de 49, que también estaba siendo buscado por estos temas. La mujer, 6 meses de arresto domiciliario total, 14 meses en régimen de libertad a prueba, posteriores por asistencia a la actividad de narcotráfico. El hombre, 3 años por negociación, 3 años de prisión de cumplimiento efectivo. En la madrugada, hombre de 30, incumpliendo cadutelares, otra vez, otro reincidente. Fue detenido, estaba con algún aditivo, se lo detuvo para que recuperara lucidez por parte del juez de familia, mientras que la justicia penal lo emplazó para mañana a las 11 con abogado. Una pareja y otro hombre circulaban en dos motos. Estos hechos se vieron en la madrugada de antes de ayer. Operativo de control en la zona del puente de Paso del Casta. Viene una pareja en una moto y otro hombre en una moto, solo. Llega a otro lugar, el hombre que viene solo en la moto, dispara, pega la vuelta en un y se escapa. El otro, en pareja, se manda contra un funcionario policial que estaba en el puesto de control. Es de rescatar que ese policía es la tercera vez que lo atropella en un operativo de control. Según la versión del policía, él se puso de brazos abiertos con el palo en la mano y el palo, la cacheporra, le pegó en la cara a la acompañante de la moto. Según versión de otros, el hombre fue a darle directamente y el motonetista se alachó y le pegó a la chica que iba atrás. Dos versiones de un mismo hecho que está en manos de la justicia. La chica resultó con herida facial, debió ingresar a cirugía para realizarle una intervención quirúrgica. Veremos, el funcionario policial quedó emplazado para mañana a mediodía con abogado. Seguimos con otros asuntos. Otro hecho de violencia doméstica y una condena. Hombre de 22 agredió a la novia de 14 en Minas de Corrales. Los dos alcoholizados, el hombre en las escorriaciones, impotencia funcional y limítoras izquierdo para la chiquirina. Traumatismo en mano derecha y aliento alcohólico para el hombre. Resultó que, luego de la instancia judicial, fue condenado 10 meses al régimen de libertad a prueba con colocación de tobillera, más medidas cautelares, más el pago de 12 salarios mínimos nacionales para la chiquirina. Seguimos con otros asuntos. Les decíamos que está bien movida la cosa. A las 4 de la mañana, un delincuente pretendió ingresar en una vivienda, poco creíble esto. En una vivienda, indica el parte en Damboriaren y Faustino Carambola Rivera Chico. Se trata de la vivienda del coordinador de jefatura. Ustedes saben que en la manzana de la décima está la casa. Está la comisaría, la parte donde está el cajero automático y la carnicería policial. Después está la casa de su jefe y la casa del coordinador. En esa casa ingresó un brasileño de 42 años, el que fue detenido. Llevaba un calefactor cácer dentro de una bolsa. El calefactor no era del coordinador, no era de esa vivienda. Y llevaba también un machete, este sí, propiedad del coordinador de nuestra jefatura. También está a resolución del fiscal Lidia. Seguramente mañana daremos los datos. Varios accidentes de tránsito, 4 o 5, en las últimas horas. En la cartelera de hurtos, robaron un portón de madera, arena, ladrillos, en una vivienda en construcción en calle César Cabrera, en Mandubí. Vivienda en calle 5, en Mandubí. Robaron dos garrafas, una radio y una jarrada eléctrica. Vivienda en Florencio Sánchez, barrio Máximo Javier. Una mujer accede a comprar empanadas a un vendedor ambulante. Le paga con 500 pesos, lleva las empanadas a la cocina. Cuando vuelve, no estaba el vendedor, los 500 pesos. Ni una billetera que tenía 2.500 pesos y documentos. Tener cuidado cuando le abrimos la puerta a alguien, ¿no? Que cierre la y que espere afuera. Cuando usted guarde las empanadas, señora, por favor. Vivienda en calle Monseñor Vérez, en el Pueblo Nuevo. Robaron 4.000 pesos. Hubo algunos otros pequeños surtos durante el fin de semana. Vivienda en calle Independencia de Tranquera. Documentos y celular. Vivienda en barrio Manduvima. Galía Herrera, la vivienda. La calle, hurto de un celular. De una mochila del Club Lavalleja. Robaron, también tenía un celular adentro. Vivienda en calle Cabobá, barrio Pirineos. Garrafa de 13 kilos. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición Mediodía. Tengan todos muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!